Abre la puerta y deja que entre toda la magia Todos somos invencibles, libres, queremos nuestra propia galaxia Que este mundo no sirve fue, nominados por estúpidas máquinas Me voy, bye bye, que aquí la vida se pasa demasiado rápida Y que importancia tiene lo que otros piensen Limitado a no poder descubrir lo que uno siente y teme Vamos entrando en la rada acuario, momento grande Lleno de cambios, finalizando cual futuro por el que se estaba luchando Ahora se ve bien claro, donde estaba mi sitio Llegando al infinito, era un lugar lejano Fueron moléculas y átomos los que me dieron el impulso y la fuerza vital Pues fui sin rumbo, sobrepasando la ley de la gravedad Camino lento, no tengo prisa, tengo el espacio Parado el tiempo, conocimiento de que solo somos polos de estrellas fugaz Que confusión, de chicos me dijeron que no perdiera la fe en un dios Que vengo de una costilla de adrano, del homo salen y la evolución Entonces veo como te venden el miedo con forma de amor Empezando por el colegio y terminando por la religión Nacimos genios, lo digo en serio, ven a visitar la constelación Mientras la tierra pasa milenios, luchando por una revolución Colombia, Colombia, esto es Houston, AOS, over Houston, Colombia, no hay que ir Roger, EBA, es presenta a la planta Tener a la planta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!